Una situación sentimental de nuestro Facebook en mi celular Pues primero que nada en tu celular tienes que estar en esta opción de perfil Dale ya que estés aquí en esta opción de perfil que es aquí pues ahí obviamente Lo siguiente que vas a darle es a la opción A ver que carajo dice permítame no gracias Y le vamos a dar la opción donde dice agregar más datos personales Le vamos a dar ahí Y lo siguiente que vas a hacer es que como nosotros queremos agregar una situación sentimental Pues nos vamos aquí a esta opción que he seleccionado Dice que agregar una situación sentimental Entonces aquí puedes ponerle a la persona que quieres agregar Como tú te quieres poner simplemente presionas aquí Dice cual es tu situación sentimental La presionas puedes poner soltera Tienes una relación comprometido casado Y pues aquí te aparecen todas las opciones Pues si quieres poner una relación aquí abajo donde dice ingresa un nombre Aquí te va a aparecer aquí tú vas a poder ingresar el nombre de las personas De la persona con que quieres tener pues este con que quieres tener una relación Si quieres estar casada comprometido aquí mismo pones el nombre de la persona Después de eso le vas a dar yo en este caso le voy a poner soltero Soltero Y después de eso le vas a dar a guardar los cambios Y pues ya simplemente y automáticamente se te guardarían los cambios Como dice aquí Relación separado Estoy separado Para que vean Así que nos vemos en el siguiente tutorial Ah Por último por último se me olvidaba Acá abajo está una opción Que dice guardar Pues tú seleccionas esa opción de guardar Y eso sería ahora sí todo del tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!